Hace varios meses conocimos a Orlando, un delincuente que sufrió un tremendo remesón junto al equipo de rehabilitadores de su propia trampa. Después de esta experiencia, él ha cambiado. Y por eso estamos acá, en la casa de acogida Misericordia Quiero Dar. ¿Dónde está Orlando? Él está acá. Pasen para acá. Pasen. Aquí está Orlando. Aquí está Orlando. Por ahí, doctor. Se lo bendiga. Era verdad entonces que ha cambiado, ¿eh? Sí, Orlando. ¿Cómo está Orlando? Está en el proceso de cambio. Orlando acá es el panadero de la casa de acogida. Él ha aprendido. Ahí tiene una destreza tremenda con sus manos. Después de verlo en la calle, verlo hacer un trabajo honesto, honrado, que ha cambiado su vida. Acá todo es por fe. No le suministramos pastillas ni psicólogos. Solamente en fe. Y usted puede ver en Orlando que sí se puede. Está cambiado, ¿eh? Sí. ¿Sabes que yo no te creía, sinceramente? Debo reconocer que no te creía cuando nos decías que ibas a cambiar. Sí, me acuerdo cuando yo le dije que yo quería cambiar mi vida. Yo me voy a promedio a cambiar. ¿Cómo te llamás tú? Orlando, Joaquín. Me voy a promedio a cambiar, mamita. Déjate fumar patas, nena, rojando. ¡Muy a cambiar! Oye, ahora miras bien, hablas de corrido, estás diferente. Eso era arte en el mundo. ¿Fue el remesón que te hicieron los rehabilitadores de la trampa que te cambió? Estaba dañando mi cuerpo, haciendo sufrir a mi familia. ¿No dicen, Orlando, que llegaste una semana después a este lugar? Una semana después, dos o tres días más, dije yo. ¿Y aprendiste allí el oficio de panadero? Sí, me enseñó un hermano a hacer el pancito y me dejó en este puesto. ¿Cuántos panes hace? 400. ¿No ha tenido la tentación nuevamente del dinero fácil? No. Lo que hago yo aquí, lo que hace mi pastor es la obediencia para uno poder salir para afuera. Es como el comportamiento, uno se agata las reglas. Definitivamente ahora que no estás drogado, ¿podemos confiar en ti? Sí. ¿Tú le hiciste una promesa a tu mamita? Que tengo entendido que está... Está en el cielo. Sí, imagínese. Se me fue también ella, yo... ¿Nunca más? ¿Nunca más? ¿Nunca más? ¿El camino de la delincuencia? No. ¿Nunca más? Porque yo ahora el camino bueno que estoy teniendo es con el Señor. Porque Dios me viene aquí y siempre le doy las gracias porque yo ya aquí llegué sin ropa, todo cochino. Dios me puso una camita, aquí no me falta el alimento, gracias a Dios. No, estamos realmente sorprendidos, Orlando. El vestido. Al mirarte a los ojos, al ver tu cara, incluso estaba un poquito más corpulento, que sigues siendo flaco. Sí, pues es la igualdad. Realmente estamos muy contentos de tu cambio. Sí. Y creemos que cumples tu promesa. Sí. Yo hice una promesa con Diosito que yo para mí las cosas viejas pasaron y ahora las cosas ya son nuevas. Falta remesones en la vida, ¿tú crees? Porque de repente... Sí. Sin ese remesón, tú no hubieses seguido en el mismo camino. No hubiera seguido. Lo que pasó, yo no... Quizás no andaría, usted dice. Este remesón te cambió la vida. Me cambió la vida. Licitaciones. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga.